8 de octubre lunes de la semana 27 del tiempo ordinario del evangelio de lucas 10 25 37 en aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó a jesús para ponerlo a prueba maestro que tengo que hacer para heredar la vida eterna él le dijo que está escrito en la ley qué lees en ella él respondió amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo él le dijo has respondido correctamente haz esto y tendrás la vida pero el maestro de la ley queriendo justificarse dijo a jesús y quién es mi prójimo respondió jesús diciendo un hombre bajaba de jerusalén a jericó cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio al verlo dio un rodeo y pasó de largo pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó al día siguiente sacando dos denarios se los dio al posadero y le dijo cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos él dijo el que practicó la misericordia con él jesús le dijo anda y haz tú lo mismo el evangelio de hoy nos presenta multitud de temas vamos a centrarnos en la parábola del samaritano y dentro de ella en las actitudes no del samaritano que es quien ayuda al herido sino en la postura tomada por el sacerdote y el levita desgraciadamente estas actitudes se repiten dar un rodeo cuando ves que tienes que enfrentar una situación que te compromete eludir la responsabilidad o escuchar aquello de no te metas en líos que nos dicen continuamente tanto el sacerdote como el levita habían visto al herido cada uno de ellos habrá buscado una justificación una justificación dentro de sí mismo para para no ayudar para omitir el auxilio había una canción religiosa que decía con vosotros está y no le conocéis está en el hambriento o sed soporta está desnudo o enfermo está en las soledad de cada preso y muchos que lo ven pasan de largo a veces ocupados en sus rezos o porque dicen es que no frecuentaba mucho la iglesia o tal vez no era de los nuestros ahora no tengo tiempo eso déjalo para gente especializada nosotros no sabemos de ellos es un marginado social excusas 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 en la parábola tanto el sacerdote como el levita son personas cultas y además que están pendientes y atienden las celebraciones religiosas probablemente son personas con argumentos y explicaciones para todo pero de nada les sirve jesús las ha dejado fuera de juego y les ha marcado como desconocedores del prójimo cualquier cosa que dejasteis de hacer con ellos a mí no me lo hicisteis a lo largo de nuestra vida aparecen situaciones de encontrarnos con gente tirada y herida como son nuestras reacciones recibe la bendición de dios todopoderoso que es padre hijo y espíritu santo amén